La provincia realizó ayer en la Plaza 25 de Mayo el Acto Central de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 43 años del inicio de la dictadura militar argentina que dejó como saldo 30.000 desaparecidos. El acto fue organizado por la Dirección de Derechos Humanos que conduce Hernán Velarde Vaca, las autoridades de la Casa de la Memoria y por organizaciones sociales no gubernamentales que trabajan activamente en rescatar la memoria de los hechos que acontecieron durante la dictadura en la provincia de Catamarca. En esta oportunidad la ceremonia estuvo encabezada por la gobernadora Lucia Corpacci e inició con la presentación de la banda local de rock de MI y la presentación de los alumnos del Instituto Superior de Arte y Comunicación que crearon una obra para recordar la fecha. Esta presentación en particular fue conmovedora ya que los intérpretes refrescaron el caso de Lingeras de Buzzi que cuenta como el gobierno del entonces interventor de facto Antonio Buzzi de Tucumán mandó a limpiar las calles del Jardín de la República todos los indígenas y lingeras para así mandarnos a la localidad de La Viña en nuestra provincia. También la obra contó detalladamente la historia de José identificado cariñosamente por la comunidad como el enano José quien durante el gobierno de Hugo Mot fue ordenanza de la Casa de Gobierno y fue despedido por los militares sin causa. También destacaron que el año pasado José logró ser reincorporado. En la oportunidad hicieron uso de la palabra el director de Derechos Humanos, Hernán Velarde Vaca la representante de la Casa de la Memoria en Valle Viejo, Josefina Acosta quien leyó un documento realizado por las diferentes organizaciones sociales. También participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Marcelo Rivero. También estuvieron presentes el ministro de Educación, el ministro de Veras Públicas, Producción, Hacienda y los presidentes de la Cámara de Diputados, Fernando Calil y Diputados Nacionales y del MERCOSUR. La gobernadora también descubrió una placa recordatoria con la lista actualizada de los detenidos desaparecidos de Catamarca que está ubicada en el Jardín de la Memoria en la Plaza 25 de Mayo.